Bueno, bienvenido a España, los Premios Platino 2022, ya había ganas, ¿no? La verdad que sí, sí, la verdad que contento de estar acá de vuelta, bueno, pues celebrando nuestra cultura, nuestro arte de Iberoamérica, de tantos países hermanos, que a través de la cultura nos unimos y no nada más del idioma, sino también del corazón y bueno, me da muchísimo gusto estar acá representando a mi México hermoso y también en breve estaré presentando un proyecto que une justamente a los dos países. A ese mayo, eso lo dejamos como broche final. Pero oye, Mane, si yo te diera un premio ahora y te dije a la Mane, entrega este Premio Platino a quien tú quieras, ¿a quién echas de menos hoy? ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Qué te ha sorprendido más este año, de este año cultural 21-22? Híjole, a mí me parece, la actuación de Álvaro Morente me parece una joya, me parece que es impresionante cómo actúa, las cosas que hace, cómo se transforma, pero mira, también tuve la oportunidad de ver la nueva película de Almodóvar y pues me parece que sigue haciendo su cine siempre provocativo, siempre diferente y es bonito ver que a través, aunque pasan los años, sigue estando vigente, ¿no? Pareciera que nunca, que nunca, este, que nunca pasa de moda, cosa que me da muchísimo gusto. Y bueno, si habláramos de una actuación en particular, híjole, yo creo que el año pasado la canción de Club de Topos, Club de Topos, el circo de Los Topos, se llama, me pareció bellísima y me gustaría volver a ver al actor porque la vez pasada no vino, creo que está nominado otra vez, no tengo el nombre. Y bueno, pues básicamente eso, me gustaría ver más mexicanos también, Diego Luna creo que estará por aquí como estuvo el año pasado, así que bueno, la verdad creo que se están haciendo muchas cosas también en Colombia y en otros países que estaban más callados antes, ¿no? Bueno, ha sido un 21-22 también muy intenso para ti. También. Si tuvieras la oportunidad de cogerte la mano a uno de tus personajes y llevarlo por esta alfombra roja, ¿quién te gustaría traerte hoy? Bueno, a Marcelo para agañarlo porque le voy al Barça, que acaba de pasar, pero bueno, felicidades por toda la gente de Madrid por lo que han hecho y bueno, pues Javier Bardem, ¿no? Yo creo que Javier Bardem, sin duda, es una de las personas que más admiro como actor y creo que como ser humano es una gran persona. Bueno, hablábamos con un compañero tuyo de profesión, que lo importante que es que no haya ya fronteras, que el mar simplemente sea una excusa y precisamente tú nos vas a traer un proyecto que une las dos orillas. Así es. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto, Manuel? Olé México es un proyecto de música mexicana con arreglos sinfónicos, dirigido por mi hermana Londra de la Parra, la filarmónica minería, cantado por nuestra Lila Downs y la única e inigualable buica y pitingo. Así que es una mezcla entre México y España, cantando la música romántica mexicana, sinfónica, con este toque y lo que es la voz del cante y la música española. Bueno, un toque flamenco, por decirlo así, que creo que le va a gustar mucho a la gente. Oye, del panorama aquí, música de español, ¿con quién te gustaría cantarte micrófono y canción en mano? Mira, a mí, por ejemplo, no soy mucho del urbano, no me gusta mucho, pero C. Tangana me parece un cuate que propone, me parece un cuate que es diferente, que lo puedes escuchar cantando una parte más urbana, pero de repente lo ves cantando una cosa mucho más flamenca, mucho más original, creo que no se copia, es una propuesta que a mí me gusta mucho. Obviamente, toda la parte, bueno, pitingo mismo, me parece increíble, todo lo que hace Ketama, Carmona, toda esa música, Miguel Poveda, me encanta, me encanta la música española, pero aparte de la música flamenca, creo que C. Tangana, esta es una propuesta interesante. ¿Y venirte a Madrid, a un escenario, para cuándo? Bueno, esperamos, yo estoy terminando de grabar la segunda novela, la segunda parte de la novela que hicimos hace 10 años que se llama Corona de lágrimas, y en julio yo creo que voy a estar por acá ya, espero que trabajando. ¿Y cómo ha sido volver a ese personaje? ¿Cómo ha sido grabar ese personaje? Pues 10 años después, diferente, porque no es que haya sido difícil, sino que te das cuenta que has cambiado, que han pasado 10 años, pero ha sido muy bonito volverle a dar vida a un personaje que hice hace 10 años y convivir con mis compañeros, ha sido muy bonito. ¿Y cómo ha sido el reencuentro con todos ellos? Increíble, porque nos llevamos muy bien durante estos años, nos seguimos llevando, entonces cada vez la amistad es más como una familia, entonces realmente trabajar con tu familia es una bendición, es muy bonito y muy divertido. Un placer disfrutarte, escucharte y sobre todo sentir cómo sientes esa profesión tuya. Hermano, muchas gracias, gracias a toda la gente en casita. Gracias. 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 Gracias.